DJ Chris Flower ¡Hey! ¡Oye! ¡Suscríbete al canal! Estoy acabado, estoy herido Estoy ahogado en un mar Desesperado en el olvido, amor Estoy ahogado en un mar ¡Hey! Sé que te buscan demasiados Que te pretenden cantidad Pero eso no es felicidad Y mi amor nunca se raja Y mi amor nunca jamás te va a fallar Nunca jamás ¿Dónde estás, maldita? ¿Dónde te has metido? Abre un poco el corazón Deja amarte, corazón Ve y sácame de este mar Estoy acabado Estoy herido Estoy ahogado en un mar Desesperado En el olvido, amor Estoy ahogado en un mar Soy desesperador Estoy ahogado en un mar Estoy ahogado en un mar Estoy ahogado en un mar Estoy ahogadón en un mar Estoy ahogado en un mar Estoy ahogado en un mar ¡Hey! ¡Pas el cap! ¡De loura con la ropa perdue! ¡Solid au bouton des verres! ¡Il y a des vaisseaux pantones! ¡Dans l'océan! ¡Pu proteger toute la vie! ¡De loura con la ropa perdue! ¡Hey! ¡Si pensé de verre! ¡Personne ne pouvait accepter! ¡Hey! ¡Un verre secret! ¡Où personne ne peut aller! ¡C'est-à-c'un arrivée! ¡Oh, oh! ¡Les filles habitaient! ¡Pas vivier! ¡C'est-à-c'un arrivée! ¡Oh, oh! ¡Les filles qui vivaient! ¡Pas vivier! ¡Oh, oh! 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 Gracias por ver el video. 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 No Déjame, déjame, déjame que te toque la piel. Déjame, déjame que yo te pueda ver. ¡Oh, yeah! Te busqué en mi auto rojo a las seis. Llevaba un franc muy nuevo. En verdad, no me quedaba muy bien. Te llevé, déjame, déjame. Te llevé, déjame, déjame, déjame. Churú, 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 churú. Te confesé. Te curé por mi amor. De que atrás la vamos a pasar mejor. ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! Y ya está! No ganaré más. ¿Por qué no te desviste en la parte de atrás? Si te da igual, te agarra mi franc. Esta noche muy simple dice que no y ya está. No puedo parar, ya no aguanto más. Me siento imparable con tu parte de atrás. Si te da igual, date la vuelta. ¡Oh, yeah! No sé quién las inventó. No sé quién nos hizo ese favor. Tuvo que ser Dios. Que vio al hombre tan solo y sin dudarlo. Pensó en dos. En dos. Dicen que por una costilla hubiese dado mi columna vertebral por verlas andar. Después de hacer el amor hasta el tocador y sin voltear, sin voltear, sin voltear. Y si habitara la luna habría más astronautas que arenas en el mar. Más viajes al espacio, qué historias en un bar. En un bar, por qué negar que es lo mejor que se puso en este lugar. ¡Mujeres! Lo que no pida Podemos. Si no Podemos no existe. Y si no existe lo inventamos por ustedes. ¡Mujeres! Lo que no pida Podemos. Si no Podemos no existe. Y si no existe lo inventamos por ustedes. ¡Mujeres! Que hubiera escrito Neruda. Que habré pintado un Picasso. Si no existieran musas como ustedes. ¡Mujeres! Gracias por ver el video.